Para ser feliz en esta vida No hay que pensar tanto en los demás Y pensar más en lo mismo Y lo dice el frayal Dime si ya encontraste otro amor mejor que yo Dime si ya encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di solo porque detrás de ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Mágico Producciones Y todo es un piruano Dime si ya encontraste otro amor mejor que yo Dime si ya encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di solo porque detrás de ti Dime si ya encontraste otro amor mejor que yo Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices De la vida aprendí Lo que viene fácil No dura Lo que dura No viene fácil ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di solo porque detrás de ti ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di solo porque detrás de ti Mi J Record Y siempre, siempre Mi la mano Con Dizco Sacuario La Paz, Oruno, Cochabamba, Zungle y todo Bolivia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!